Música Esto se ha puesto bueno, señores, esto se ha puesto bueno También llegaron los inmortales, los innombrables Los innombrables, no sé quiénes serán los innombrables ¿Quiénes serán? Denos una pista, quiénes serán los que llegaron Los innombrables, no sé quiénes son El Besucón, pero aquí queremos a todo el mundo El Besucón dice, le sobra ya hasta la gorra Le sobra, dice, claro que sí, anda pasado el sabor El Muñeco, el Besucón, el Chichín de la Plaza José Alfonso, el Muñeco, claro que sí, José Alfonso Son las últimas bailadas, entre cuatro se van para el norte Los va a ir a pasear por allá Los Ángeles California Ahorita la vamos a hacer Ahorita la vamos a hacer ¿Verdad que terminen de bailar esto? Le preguntamos Siete minutos nos quedan Siete minutos Y se vienen las entrevistas Se vienen las entrevistas Y se vienen los saludos Saludos a Chendo y a Puntillas La delicadeza en el baile La delicadeza en el baile Ahí está Ahí lo se va para Los Ángeles Entre pocos se va, según nos decía que el día ¿Se va a ir para Los Ángeles? Eso, se la va a llevar Uy Ya se están llevando todas las bailaritas Entonces le pueden tomar una foto ahí para ponerlo en un avión cuando vayan ahí en una portada En una portada Va rumbo a California Ahí en la portada Eso es Aquí, aquí está la cámara Ahí está, saludos Ahí la saludan Jorge Ginelli, El Salvador Gracias, don Jorge Desde Estados Unidos Les saluda, ¿verdad? Gracias, don Jorge Eso es Seguimos Gracias Ahí están las palabras de doña Ginelli No me dejen Chendo solo bailando Ahí está Chendo Ahí está Chendo Ahí está Chendo Ahí está Chendo La mera mera Yajaira Ahí está La mera mera Yajaira Ahí está Ahí está La cadera La cadera La cadera La cadera La cadera La cadera Para abajo Pero Jarocha Veracruz Conectarte mucho, creo que te puedo Te voy a decir allí para que sí Ahorita vamos a entrar Ahorita vamos a entrar Ahorita vamos a entrar Tengo 264 conectados Pero ya la batería Ya el teléfono Ya se agotó Tanto se va a poner en vivo El Tacuacín El Salvador Un beso Un beso, Aribes Un beso, otro beso, otro beso Un beso, beso, beso Usted ya tiene su chinchín, mireme No me ponga triste porque allá está el suyo Este es el suyo Los invitamos a que se unan al Tacuacín El Salvador, porque miren ya se me puso la pantalla ya negra, entonces nos vemos en la próxima y muchas gracias por haber estado conectados, gracias Dejen Solay y hasta la próxima, gracias por su sintonía y seguimos con Tacuacín El Salvador, gracias Jorge, están en vivo, estamos enfiestados, no nos queremos ir, estamos enfiestados, bienvenidos. Bienvenidos.